Compas de los cigarros Y vamos a divertirnos Pero con el perrón de perrones Allá para la culpa Viral Allá para la culpa Arrancadas Se volvió a trozar la lieta Para quedarse en la historia Se escucharon rafagazos Aquel sábado de Goliat En el cerro San Vicente Y lo tengo en mi memoria Los marinos reportaron Que había mucha gente armada Era el pescado y su gente Con armamento y granadas Desentró duro el gobierno Y lo recibió con bala Al oír la traquetera Por el monte y su maleza Le disparaba Churnorris El pescado con la fresa El burrito y el ocho Demostraron su grandeza Dicen que en redes sociales Todo aquello publicaron Que en aquel enrendamiento Al pescado lo mataron Pero todo ha sido falso Porque se la persinaron Porque se la persinaron Pensaron la cosa fácil No les ayudó el destino Quedaron muertos Quedaron muertos tirados A la orilla del camino De la gente del pescado Y del gobierno marino Otra vez pasó lo mismo Se les desplazó el pescado Lo protege con respeto Echó un gorris con la fresa Puroca y el sol julgado El burrito y el ocho También de valor sobrado Echó un gorris con la fresa Lo protege con respeto Lo rescataron con huevos Todos lo daban por muerto También se le vio lo fino Al Colima con el chueco Todavía sigue la lucha Por toda tierra caliente Ojalá en mucho la dieta Para que no se reviente Listo para lo que sea Estar corta con su gente Listo para lo que sea